Ahora, la soca, el ritmo que te contagia al mejor estilo, ante ustedes, somos la erupción musical del estado Anzuategui. Oye, nosotros andamos con la máquina, DJ Ippelul. ¡Ven! 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 ¡Vale con yo, sí, y valiente! Oye, DJ, suéltale una soca pa' que ella sienta chom, 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 chom. Oye, DJ, suéltale una soca pa' que ella sienta chom, 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 chom. Oye, DJ, suéltale una soca pa' que ella sienta chom, chom, chom. Oye, DJ, suéltale una soca pa' que ella sienta chom. Volcán, display. Aquí lo que tiene, no lo para nadie, no lo para nadie. Y venimos, carros prendidos, y venimos, carros prendidos, y venimos, carros prendidos. ¡Se va a quedar! ¡Se va a quedar! ¡Se va a quedar! ¡Que la soca se va a quedar! ¡Se 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 va a quedar ¡Suscríbete al canal! 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 Májelo bien, májelo bien ¡Shit it out! Májelo bien, májelo bien Brinque pa'lante y brinque pa'atrán Brinque pa'lante y brinque pa'atrán Oh, oh, mami, muévelo, rey Oh, oh, mami, muévelo bien Oh, oh, mami, muévelo, rey Oh, mami, muévelo bien Muévelo bien, muévelo bien, muévelo bien Muévelo bien, muévelo bien Muévelo bien, muévelo bien Muévelo bien, muévelo bien ¡Shit it out! Ok, ya tú sabes cómo es la vuelta, man A la cuenta de tres, todo el mundo que canta en este coro conmigo ¡Se paraliza el mundo! You know ¡Un, dos, tres, y! Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió ¡Let's go! Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió ¡Volcán! Si yo me perdí, no estaba muerto Andá, vale, para Si yo me perdí, no estaba muerto Andá, vale, para Si yo me perdí, no estaba muerto Andá, vale, para Si yo me perdí, no estaba muerto Andá, vale Si me buscaba, aquí estoy yo Tengo que limpiar con más flow Y de tu bello apareció Escúchalo, vacíralo ¿Quién te dijo que se perdió? Porque esta vez se equivocó Esta noche aquí mando yo Aquí mando yo, oh, oh Chiqui ba-ba-ba-ba Chiqui ba-ba-ba Como qué Chiqui ba-ba-ba Como qué Brumba y rumba y dale que ese prenda Subanme la marea que este rico está que quema ¡Wow! Dale que esto es la candela Yo ando como lírico Tú sabes, Marianela esta rumba se esta buena y el ambiente se prendió el que no brincó no sabe de lo que se perdió Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió, el que no bricó no sabe de lo que se perdió. Si yo me perdí no estaba muerto. Si yo me perdí no estaba muerto. Si yo me perdí no estaba muerto. Ana, vale, para raro, si no me perdí me estaba muerto Ana, vale, 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 vale La erupción musical Yo se estaba muerto, estaba de parranda Cuando ellos me vieron, me dijeron sobre la vaina Yo se estaba muerto, estaba de parranda Cuando ellos me vieron, me dijeron sobre la vaina El que no vimbo no sabe de lo que se perdió El que no vimbo no sabe de lo que se perdió El que no vimbo no sabe de lo que se perdió El que no vimbo no sabe de lo que se perdió DJ Pelón, la máquina, timbo, la amenaza Seguimos haciendo música para que bailen Echame la casa, mami, con todo y maleta Echame la casa, mami, con todo y maleta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie que me pare Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie que me pare Yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas Que la vaina se puso buena Y hoy voy a beber, no me importa nada No me deis llamando que de seguro vengo mañana A las siete de la mañana, con la ropa en la ventana Pa' que te molestas si yo andaba con los paradas Y yo a seguir pa' que tu veas, yo a seguir pa' que tu veas Yo a seguir pa' que tu veas que la vaina se puso buena Yo a seguir pa' que tu veas, yo a seguir pa' que tu veas Yo a seguir pa' que tu veas que la vaina se puso buena El problema es las mujeres que me quieren gobernar El problema es las mujeres que me quieren gobernar Y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio Y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio Échame la casa, mami, con todo y maleta Échame la casa, mami, con todo y maleta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie quien me pare Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie quien me pare Y yo voy a seguir pa' que tú veas, yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Yo voy a seguir pa' que tú veas, yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Este lío es mío, yo me lo busqué La rumba se prende así que vámonos de una vez Ya no vuelvo más otra vez, esta vaina es pa' amanecer Traiga la botella que todito va a poner Y yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas Que la vaina se puso buena Yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas Que la vaina se puso buena ¡Bien! ¡Ey tú! Ponte las pilas, ponte pendiente Que el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y ponte las pilas Ponte pendiente Que el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente ¡Choque! ¡Choque! ¡Cho, cho, 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 cho! ¡Peligro! 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 ¡Cuánto duemo! ¡Guayne! ¡Ay mamá! ¡Guayne! ¡Ay mamá! ¡Guayne! ¡Ay mamá! Guayne, 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 ay mamá Guayne, guayne, guayne Rompe la cintura, rompe la cintura Rompe la cintura, dale rompe la cintura Rompe la cintura, rompe la cintura Rompe la cintura, dale rompe la cintura Peligro, 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 peligro ¡Jump, jump, jump, jump! ¡Lando peligro! ¡Lando peligro! ¡Lando peligro! ¡Jump, jump, jump! ¿Dónde manda Capitan? ¿No manda Marineros? ¿Esto suena a bellasco? ¿Esto suena bien bueno? ¡Ay, chile, chile, tu fly! Dime tú que es la que hay Está en la huapega de Venezuela hasta el lugar Y ahí llegó el que se gana Jugando Mario Bros Mami, puse la fila que ninguno es como yo Así que baila, rompe la cintura Vamos a la locura hasta que pierda la cultura Rompe la cintura, rompe la cintura Rompe la cintura, dale, rompe la cintura Rompe la cintura, rompe la cintura Rompe la cintura, dale, rompe la cintura ¡Peligro! 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 ¡Jump, jump, jump, jump! ¡Peligro! 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 ¡Cuánto duele! Guayne, 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 guayne. Placa, usted sí que está buena, con ese movimiento, es lo que sea cualquiera, tiene lindo el ombligo, dime aquí yo te digo, no vamos por ahí, no importa que seamos vivos. Mami, baila, baila, no te quede parada, si tú estás aburrida, entonces cambia tu hermana, Es así que no juega, esto es fiesta de buena A mí me tiene loco, se me nota por la pena Peligro, 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 peligro Chup, 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 chup Peligro, peligro, peligro Hey yo, estoy escuchando a Justin en el de casa Y ando con DJ Sipo la amenaza y DJ Pelu no imagina Mico, el de la guitarra Este libro es mío, yo me lo busqué Qué soltería, la que me encontré Este libro es mío, yo me lo busqué Qué soltería No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Si tú quieres te vas a querer Dímelo DJ Suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca Dímelo DJ Suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Si tú quieres te vas a querer Dímelo DJ Suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca Dímelo DJ Suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé Este libro es mío Yo me lo busqué Qué soltería La que me encontré Este libro es mío Yo me lo busqué Qué soltería No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Si tú quieres te vas a querer Oye Nosotros somos la revelación de la nueva edad DJ Pelón DJ Pelón, La Máquina Y Champrés Champrés Ellos no aprenden Enviel El flow La creación DJ Eduard Dímelo a Kylen Miranda en la guitarra Ahora Caliço del Callao Vecino Caliço del Callao Al escubro de Morricano Display Naero Mi vecino tiene una perra Por cierto de raza loba Él siempre va pa' la casa A buscar lo que le falta Le va Peñeguito Para su perra bola Le va Peñeguito Para su perra bola ¡Vamos! Sí, lesbona, lesbona, lesbona ¿Qué pasará, qué pasará? Lesbona, lesbona, lesbona Vamos por aquí, vamos por allá Lesbona, lesbona, lesbona ¿Qué pasará, qué pasará? Lesbona, lesbona, lesbona El problema no es con la perra El problema es con mi vecino ¿Por qué? Mi vecino es corta que engorda La perra falta de papa Es algo tan asombrante Parece un esqueleto andante Es algo muy asombrante Es un esqueleto andante ¡Ay, Dios mío! Lesbona, lesbona, lesbona ¿Qué pasará, qué pasará? Lesbona, lesbona, lesbona ¡Los van a irte brincando! Lesbona, lesbona, lesbona Lesbona, lesbona, lesbona ¡Síguelo, Tyler! ¡Muévelo, Alex! ¡Muévelo, Alex! Mira qué llegó Mira qué, mira qué ¿Qué es lo que está pasando? Con Disney Football Aquí están bailando Aquí están saltando Aquí están brincando Y aquí están riendo Candela, 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 candela Mándale candelas, rancho 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 Volcar, disc, ley La erupción musical Volcar, disc, ley La erupción musical Desde Barcelona Aquí están Los más duros de Tronconal Los más duros de Tronconal J, Ángel Rosal Ángel Rosal DJ, Dani Minx DJ, Dani Minx DJ, Anisar de Salazar Anisar de Salazar Tú vuelve aquí Leute DúgalAd Los negros Lo blanco Lo rico Lo pobre Lo Polcar Polcar Los negros con los negros La negrita con los negritos La negra con los negros Los negros con las negas La castora también La castora también Los negros con los negros Los negros con las negas Los negros con los negros, la negrita con los negritos La negra con los negros, los negros con las negras La catida también, la catida también La negra con los negros, los negros con las negras That's my calypso, move my calypso Rock my calypso, cayo calypso Los negros, los blancos, los ricos, los pobres La negra con los negros, los negros, los negros con las negras La negra con los negros, los negros, los negros, los negros La negra con los negros, los negros, los negros, los negros La negra con los negros, los negros, los negros, los negros, los negros La negra con los negros, 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 los negros. Con la mano arriba, una cantadita Sonamos tres y otras éxitos, el volcán, display, la erupción musical La cuenauri, curauri, pero del furcompa y anónima Le doy la comida a un mono, a la vez yo cuido monos Aquí es el nombre de mi persona, y mi cuy se llama el mono Cuido hace suerte el mono, cuido hace suerte el mono, cuido hace suerte el mono Mono cuy cuy Cuido hace suerte el mono, cuido hace suerte el mono, cuido hace suerte el mono Mono hui hui, por eso es que yo quiero y cuido tan suave hui 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 mi mono Mono tan inteligente, y será mi amigo siempre Tenemos un nuevo cantante, hui hui el negro jace No se suerte el mono, no se suerte el mono, cuido hace suerte el mono Mono hui hui, no se suerte el mono, no se suerte el mono Cuido hace suerte el mono, cuido hace suerte el mono Mono hui hui Ahora andan diciendo en el callao, a creí que tiene un mono, la gente ya se ha enterado Yo lo digo y esa es la verdad, un día me dejo encerrado ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Mono hui hui! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Mono hui hui! Feliz se siente el mono, el teclillo, un mono muy diferente y que atrae mucho a la gente Si lo quiere usted conocer, en Aurisur está presente ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Mono hui hui! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Mono hui hui! Trabajo en Aurisur, Aurisur, pero de sus compañeros demás ¡Vaya! Ya tele, la comida, un mono ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cidado se suelta el mono! ¡Mono hui hui! Por eso es que yo quiero y cuido tanto a Wigui, Wigui mi mono, mono tan inteligente, y será mi amigo siempre, tenemos un nuevo cantante, Wigui el negro ojaje. Cuida tu mano, cuida tu mano, cuida tu mano, mono Wigui, cuida tu mano, cuida tu mano, cuida tu mano, mono Wigui. Ahora andan diciendo en el callao, aquí que tiene un mono, la estrella se ha enterado, yo lo digo y esa es la verdad. Un día me dejo enterrado, Wigui el negro ojaje suelta el mono, Wigui el negro ojaje suelta el mono, mono Wigui. Allá viene el avión. Wigui el negro ojaje suelta el mono, Wigui el negro ojaje suelta el mono, mono Wigui. Wigui el negro ojaje suelta el mono, Wigui el negro ojaje suelta el mono, mono Wigui. Gracias. 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 Gracias.